Realmente me hubiera gustado haber tenido el motor antes para ir a hacer unas pruebas porque tenemos unos elementos nuevos en suspensión para probar. Pero bueno, llegamos justo, hicimos las pruebas el viernes a la tarde, el auto andaba perfecto, el sábado salimos, hicimos las pruebas libres, hicimos el uno, en la clasificación hicimos un cambio, no le gustó, quedamos cuarto. El domingo llovió un poquito, viste, estaba mojado, así que no se pudieron bajar los tiempos. Así que se largó de acuerdo a la clasificación del día sábado. Largué en la cuarta fila, bueno, de arrancada, manotí el tercer puesto, y bueno, los llevaba ahí juntitos, pegaditos a los dos primeros, que eran los autos más rápidos de la categoría. Se tocan entre ellos y ahí se me facilitó la carrera porque eran los autos a correr, los eran, viste, así que bueno, a Río Revuelto, ganancias pescadores. Exactamente, veíamos justamente el video cuando se nota cuando chocan los autos y además también cuando vos lo ves que podés zafar y planchas el auto para irte. Sí, 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 zafé, mira, esperaba el golpe atrás cuando entraron en trompo los otros, pero bueno, zafé y bueno, pude agarrar la punta, salió el Payscar en ese momento por ese accidente y bueno, tuvieron los dos coupés que venían atrás mío en la recta, se me pegaban un poco y después, bueno, les hice la diferencia en los trabados y ya después me tranquilicé y hacía los radioideales hasta la bandera 4. Primera fecha, primer triunfo, ¿el auto rindió a lo esperado? Sí, 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 por supuesto, el auto es una barbaridad. Al cabalén vamos a ir mejor que en Río Cuarto porque la recta de Río Cuarto no nos sirve a nosotros, porque los otros son más rápidos en recta. Así que el cabalén es más trabado y ahí se comporta mejor. Así que no, vamos a ir confiados, a seguir sumando, tratar de llegar todas las carreras, así que no, vamos a ir por este año, tenemos ganas de si podemos llegar al campeonato. Beto, cuando decís, la recta no me acompaña al auto, no lo acompaña, pero siendo trabado significa que tiene más velocidad ellos, pero vos en lo que respecta a las curvas tenés como mucho más fuerza, ser y más rápido. Exacto, sí, se comporta bien en lo trabado. El auto, la berlina pierde con respeto a las Coupé y a los Peugeot por la aerodinámica. Es un auto muy cuadrado y tiene mucho choque de viento, por eso estos autos son en la recta, te perjudica el choque, la aerodinámica. ¿Se mantiene el parque de automóviles en esta primera fecha? Por ser la primera fecha sí, había 17 autos, 16 autos, se rompieron dos el sábado, pero bueno, para el cabalemba creo que vamos a llegar a los 20 autos. La verdad que un buen comienzo esto hace que puedan trabajar tranquilo en el auto. Sí, 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 realmente tenemos el auto entero, el motor revisaron muy pocas cosas, carburador, compresión, la caja, nos midieron, pero tenemos el auto en condiciones para ir al cabalero. Mucha gente pudo ver algo y los periodistas que estaban así cubriendo todo el evento a nivel nacional que habían quedado sorprendido por la cantidad de gente que había ido. Sí, 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 había mucha gente, por ser la primera carrera, había mucha gente en el autódromo. La verdad que es lindo verlo al autódromo con mucha gente y mucha gente maquina. Exactamente, acompañándote. Sí, sí, realmente mucha gente maquina y uno se siente muy bien acompañado. Bueno, muchísimas gracias y que tenga suerte en la próxima. Bueno, gracias a ustedes y déjame agradecer acá a la familia de Checonanea, a Raúl que me entregó un auto formidable en tema mecánica, a Edgardo Saso, a su familia que me brindan sus instalaciones, a Hernán Sinti y bueno, ni qué decir de Concar y Chasis que me entregó un auto espectacular.